señores anuel el el hombre que anda teniendo hijos en cada país ahora será padre por cuarta vez señores de donde la venezuela hay una nueva bebecita como dice sus canciones en la vida del reggaetonero anuel doble a el artista será padre por cuarta vez al lado de su nueva novia la brisa vedra con quien hizo oficial su relación hace un año así que ya anuel doble a con su cuarta y su cuarto bebé una niña entonces pablito puerto rico llanela colombia cartella dominicana y esta que niña venezolana atención a marcas de perra la próxima yo creo que es más fácil cuba será la próxima sede de anuel méxico cuba o jamaica o jamaica méxico argentina que no se entiende con europea segura no lo entienden no lo entienden que el pueblo latino pero bien interesante ya que anuel pero era lo que hablamos los otros días de los tigres y que son intensos que se enamoran al mismo día me veamos a la una tuve un novio eso mismo va por ahí por esa línea sino pero está bien porque imagínate él está procreando tiene ya tres niñas verdad y un niño imagínate el pie él tiene con que es mantenerse muchacho ojalá y de ojalá de tieta no sea al azar de ello y se separen por eso pero porque cada vez que cada vez que procrea un niño al mes viene la rotura y atención o sea puede ser una suposición y todo pero puede pasar armé la rotura de 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 la apellido saavedra que estoy que ha pedido saber tiene cuarto eso sí que sí puede que ellos se ha pedido saber la búscalo tienen alguna discoteca por el par de fincas tienen cuarto todos los saavedra y parece que vienen de venezuela pero ella como que se está viendo ella como que se le está viendo un chingale encanto ahora ya como que la cogían manera de cámara entiendo yo le va a ir bien a nuevo en el incontaje ella no ella no es como tú dica ella la coja más yo no estoy diciendo que ella está bonita y que está bonita y que encanta pero que tampoco no la estoy viendo que están mal en las fotos que están mostrando ahora yo sé que ya tiene un parentesco cuando la subían los vídeos tú sabes que lo encontraba como estas facciones como los ojos la nariz así como que hay hombre tuve yo no me tengo esto que mucha mucha gente me mero que ella pareció un hombre decían que no estaba cuando salió esta revelación que yo pensaba que era mentira la gente de capo no era hombre para que tú veas de tan cruel que son la gente las redes sociales pero nada bendiciones anuales hay algo con anuel porque nosotros estamos verdad que él va a ser padre de latinoamérica y todo pero hay que reconocer que en esta etapa con esta joven anuel se ha manejado mucho mejor o sea puede ser que como dice tú en el íntimamente se enamoré mismo día y todo ese intenso pero de cara al público él se ha manejado mucho mejor que con las relaciones anteriores que tuvo excepto la única que no cayó en ese gancho del embarazo fue carlos y eso pero como quiera tuvo su colombianito y vete de decir como quiera buscó por otro lado al final no tuvo con caray pero tiene una colombianita se ha manejado mucho mejor en esta parte entonces le deseamos que ya puede anuel puede vivir una vida feliz ahora con ella con como familia usted ve recuerda lo que le dije hace un tiempo de una persona que lo conoce bastante bien que son amigos íntimos anuales y de comentarios que me decía yo lo hice aquí en este espacio todo apunta de que no hay más de error que es tal y como esa persona me dijo o sea una gente que no le da mente a nada como decimos aquí otro que ojalá que se mantenga firme por el camino del bien es cristiano dal porque hay que tenerlo en el radar también porque cristiano dal no sale de una tengo otro para la otra chicle chicle con eso que firmó lo que hablamos aquí que si no tiene que si si le pega con ángela va a tener que pagar de pagarle dinero uno coge gancho un contrato una vaina y de un negocio mira un cachito tres millones de dólares 12 millones y donde tiene cristiano de 12 millones en su cual que se ponga a cantar si es duro pero nadie está hablando nadie está dudando de su talento es de su talento para que de bragueta que no entienden al niño el niño lo que es es el amor hecho persona es muy apasionado conoce una tipa igual que no se entrega hasta todo pasó un ejemplo de la embarazada ya no vemos se fue la mundo está enamorado de otra amiga ella misma mi amor yo te amo tener el amor de mi vida pero yo yo la amo también